Jóvenes de Veracruz, niñas, niños, padres de familia, docentes. Vamos a iniciar, como se ha anunciado, el ciclo Veracruz Educando a Distancia 2020-2021. La Secretaría de Educación está lista para este inicio del ciclo escolar y de acuerdo a las proyecciones estadísticas, durante este ciclo se van a incorporar 2.167.971 estudiantes, en lo que hubiera sido posible en otras circunstancias, atenderlos en los más de 23.920 planteles educativos, donde son atendidos por 137.424 docentes. Sin embargo, ya se implementaron todas las estrategias con las circunstancias que tenemos ante la pandemia del coronavirus, pero sin falta iniciar, como se ha dicho a nivel federal, la SEP, a través del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en todos los niveles, arrancar a través del apoyo de la televisión abierta. En Veracruz vamos a ir a través de la programación Aprende en Casa 2 de la Secretaría de Educación Pública, a través de los canales abiertos Televisa, TV Azteca, Milenio Televisión e Imagen Televisión. Los subsecretarios de Educación Media Superior y la Secretaria de Educación Básica dan a conocer los detalles de esta programación. Con su permiso, señor Gobernador, señor Secretario. Sentando un precedente en el ámbito nacional y previniendo un ingreso al ciclo escolar 2020-2021 sin contratiempos, los subsistemas de Educación Media Superior y Superior tomaron las siguientes acciones. Las inscripciones son de forma electrónica y en su mayoría también las evaluaciones diagnósticas. Se imprimieron más de 21 mil guías didácticas para quienes no cuentan con un equipo de cómputo ni conectividad. Se utilizaron videos y tutoriales en línea como apoyo a los contenidos educativos, así como la habilitación de repositorios de contenidos en diferentes plataformas. Se implementó un curso de regularización para media superior a través de la programación de radio y televisión de Veracruz. La programación para los alumnos de bachillerato se implementará a partir del 24 de agosto en Ingenio TV y Milenio Televisión a nivel nacional. Adicionalmente, se implementó un centro de atención telefónica con el número 2289-8005-40 de 9 de la mañana a 8 de la noche. En un esfuerzo conjunto entre las instituciones estatales y federales, públicas y particulares, se dio a conocer por segundo año consecutivo el programa emergente de oferta educativa POE, sentando un precedente a nivel nacional. El POE tiene como objetivo poner al alcance la oferta educativa de media superior y superior con las siguientes estrategias. Difusión masiva a través de redes sociales, medios de comunicación tradicionales y electrónicas. Una plataforma en línea donde está toda la información de los planteles, de más de 2.000 planteles a nivel estatal. La estrategia a ras de piso para quienes no tienen a su alcance un equipo de cómputo con Internet, se han habilitado 55 oficinas de acercamiento. Y por último, el taller de apoyo a la comunidad CEMSIS, donde se han capacitado a más de 3.000 directores de planteles, tutores, maestros y personal administrativo para que puedan ayudar a la comunidad educativa a transitar al siguiente nivel. Se elaboró un calendario tomando en cuenta las particularidades de cada subsistema. En el caso de educación media superior, la evaluación diagnóstica se llevará a cabo del 10 al 21 de agosto. Los resultados de evaluación diagnóstica se darán a conocer del 24 al 31 de agosto. Las inscripciones serán del 25 de agosto al 18 de septiembre. Los procesos de regularización son del 3 de agosto al 18 de septiembre. Los procesos de nivelación del 24 de agosto al 18 de septiembre. El inicio de clase será el 21 de septiembre y solo para CECITEF el 14 de septiembre. En el caso de educación superior, las evaluaciones diagnósticas serán del 10 al 24 de agosto. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, el 7 de septiembre. Y para los tecnológicos, del 4 de agosto al 4 de septiembre. Los resultados de evaluación diagnóstica se darán a conocer del 4 al 15 de septiembre. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, el 23 de noviembre. Y para los tecnológicos, del 7 de agosto al 7 de septiembre. Las inscripciones serán del 12 de agosto al 18 de septiembre. El inicio de clase será el 21 de septiembre. Y para los tecnológicos, a partir del 31 de agosto. Es cuanto, señor gobernador, señor secretario. Muchas gracias. Los docentes somos pieza fundamental e indispensable. La necesidad nos ha llevado a aprender y consolidar nuevos aprendizajes. Que tienen que ver con la convivencia, la salud, la nutrición, la higiene personal, la limpieza, la activación física, el deporte, la cultura y las artes. Para permanecer sanos y con una actitud positiva hacia la vida. Por ello, es de fundamental importancia que todos y todas colaboremos para lograr que nuestras niñas, niños y adolescentes. Se sientan estimulados de comenzar un nuevo ciclo escolar. Y que logren identificarse como miembros de una comunidad educativa conformado por directivos, docentes, personal de apoyo, alumnos y padres de familia. Que encuentren en la comunicación con sus maestras y maestros y con sus compañeros de grado una razón para estar felices y estudiar desde casa con entusiasmo y disposición. Por instrucciones del ingeniero Cuicláhuac García Jiménez, gobernador del estado. En este inicio del ciclo escolar se proporcionarán diferentes materiales impresos para apoyar la población más vulnerable de la entidad. E implementarán diversas estrategias que garanticen la permanencia de los estudiantes. A las madres y padres de familia les expreso mi admiración, mi respeto por el apoyo y el acompañamiento que han estado realizando en el aprendizaje de sus hijos. A nuestras niñas, niños y adolescentes les envío un fuerte abrazo con mucho cariño. Estoy segura que pronto estarán en las escuelas. Cuídense mucho, estudien y no pierdan esa alegría y sonrisa que nos hace a sus maestras y maestros felices cada día. Buen inicio del ciclo escolar 2020-2021. Estas circunstancias ante la pandemia nos obligan a todos, a todas a comprometernos con la educación. Tanto docentes, administrativos, como educandos a trabajar en estas circunstancias. Hemos preparado todas las modalidades, televisión abierta, las redes, internet, pero también el hacerles llegar los libros, los textos, los manuales. Ahora se requiere de un compromiso serio de los educandos, de los estudiantes, de las niñas, niños, jóvenes, a que seamos comprometidos. No es fácil romper el tedio que causa estar frente a un televisor o estar buscando el conocimiento sin el apoyo directo de un maestro. Implica mucho de ser autodidacta, de uno mismo buscar ese conocimiento sin ya la guía de los profesores, de aprender por uno mismo, de aprovechar toda fuente de conocimiento y de buscar la certeza del conocimiento científico a través del cuestionamiento propio, y el cuestionamiento de lo que observamos y de esto formular un aprendizaje guiado por nosotros. Recurre a tu maestro, a tu profesor, a tu profesora, a tu maestra, pero no olvides que en estas circunstancias tenemos que aportar mucho de nosotros mismos en la educación. Vamos a iniciar el ciclo con eso en mente, muy conscientes de que ahora implica un mayor sacrificio, que no hay que distraerse cuando estamos buscando atender alguna clase virtual o en la televisión, o por nosotros mismos en los libros, no reullamos el conocimiento, tratemos de buscar las mejores maneras. Así nos tocó esta circunstancia, así la vamos a enfrentar y estoy seguro que por el conocimiento científico, el aprender de los demás, el aprender de las propias circunstancias, nos va a dejar un legado, el no dejar atrás nuestra preparación y eso se marca para toda la vida. Hagamos ese esfuerzo, los invito a todos a comprometernos con la educación.